Hola, en este video veremos cómo depositar en Crypto.com. Una vez que hayas creado y verificado tu cuenta, inicia sesión en tu cuenta de Crypto.com. Busca la sección de billetera o saldos en la plataforma Crypto.com. Aquí es donde puedes administrar tus fondos. Selecciona la criptomoneda que deseas depositar. Crypto.com admite una variedad de criptomonedas, incluidas Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH y otras. Para depositar una criptomoneda específica, deberás generar una dirección de depósito para esa criptomoneda. Esta dirección es donde enviarás tus fondos. Asegúrate de seleccionar la criptomoneda correcta para evitar enviar fondos a la dirección incorrecta. Una vez que tengas tu dirección de depósito, puedes iniciar el depósito desde una billetera o intercambio externo. Si estás enviando fondos desde otra billetera de criptomonedas, deberás pegar la dirección de depósito de Crypto.com como destino. Las transacciones de criptomonedas pueden tardar un tiempo en confirmarse, según la congestión de la red y la criptomoneda que estés usando. Puedes seguir el progreso de tu depósito en la cadena de bloques. Una vez que se confirme el depósito, deberías ver los fondos en tu billetera de Crypto.com. Puedes consultar el saldo de tu billetera en la sección de billetera o saldo de la plataforma. Una vez que los fondos estén en tu billetera de Crypto.com.